¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la mejor información del departamento de Rizaralda, del eje cafetero y del norte del valle. Hoy, lunes 11 de marzo, les damos la bienvenida a CNS Noticias. Tras la denuncia de una madre, quien temía por el bienestar de su hijo de 5 años, paciente con enfermedad huérfana, la EPS Asmesalud realizó un comunicado aclarando la situación y garantizando la atención al menor. El pasado sábado y tras la denuncia realizada en las redes sociales de Canal CNC, los pedidos de la señora Alba Grisales fueron escuchados por la EPS Asmesalud, que mediante comunicado emitido desde la ciudad de Ibagué, que el Hospital Universitario San Jorge de Pereira presentó una novedad de cierre temporal del servicio Home Card, que impide seguir prestando el servicio en el lugar de residencia. Por tanto, se ofreció la opción de trasladar al menor a la unidad de cuidados intermedios de pediatría, recibiendo la negativa por parte de la madre del menor. En aras de garantizar el derecho a la salud y a la vida del menor, se suspendió dicho traslado, manteniendo el servicio de atención domiciliaria para paciente crónico con ventilador. Asmesalud EPS se encuentra realizando acompañamiento a la madre del menor con el fin de buscar opciones que garanticen la continuidad del tratamiento sin que esto cause afectaciones en su salud. Asmesalud reitera el compromiso en la atención del menor Emanuel, buscando asegurar la permanencia del servicio que requiere el paciente. Conozca el balance que deja a la Policía Metropolitana de Pereira de los operativos realizados en las últimas horas. En el marco del plan de choque del que la hace la paga, más cerca del ciudadano, uniformados del grupo de carabineros y guías caninos llevaron a cabo en las últimas horas al interior de una reconocida tienda de cadena ubicada en la zona céntrica de la capital risalaldense la captura en flagrancia de un hombre de 29 años de edad, natural de Tuluá, que fue sorprendido cuando pretendía hurtarse mercancía valuada en más de 300.000 pesos. El capturado fue dejado de manera inmediata a disposición de la autoridad judicial. En las últimas horas se logró en la carrera séptima con calle 36 del barrio 1 de Febrero de Pereira la captura mediante orden judicial de un hombre de 31 años de edad, el cual es requerido por el juzgado cuarto de ejecución de penas y medidas de seguridad por el delito de fuga de presos. De igual manera, en la lucha contra el microtráfico, unidades de vigilancia comunitaria por cuadrantes lograron en las últimas horas en la carrera sexta con calle Quinta del barrio Santander la captura de un hombre de 31 años de edad, al cual mediante registro personal le fueron halladas en su poder varias dosis de sustancias tupefacientes bazuco. Listas para la venta. El capturado fue dejado de manera inmediata a disposición de la autoridad judicial, en donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En una cinematográfica reacción de la policía de Risaralda, en Santa Rosa de Cabal, lograron la captura de un hombre quien transportaba 80 kilos de marihuana, además de la captura de dos presuntos homicidas. En una redacción como de película fue detenido un vehículo que evadió un puesto de control de la policía de tránsito y transporte del departamento de Risaralda y que obligó a las autoridades a poner en marcha el plan candado. Allí se logra la captura de una persona y la incautación de 80 kilos de estupefacientes. Gracias a los controles que viene realizando el personal de la seccional de tránsito y transportes en el departamento de Risaralda, pues se logra identificar un vehículo más exactamente en el sector de Guayabito. Allí se identifica un automóvil, el cual, al ser verificado, en su interior se transportaban 164 paquetes de marihuana. Con un peso neto de 80 kilos se captura al conductor de este vehículo, pues es un resultado importante que realizan nuestros policías en esa lucha frontal contra el microtráfico y el tráfico de estupefacientes. También en las últimas horas se encendieron las alarmas en el municipio de Las Araucarias por un panfleto intimidatorio que circulaba en redes sociales. El municipio de Santa Rosa circuló un panfleto, este panfleto, al ser verificado por el personal de inteligencia, se logra identificar que circuló en un país diferente a Colombia, más exactamente en México, en el mes de febrero, que al parecer alguien lo bajó, lo descargó y lo puso a circular por diferentes redes. Está descartado esta información o esta amenaza, no es en contra de ninguna persona en especial y pues no correspondería a nuestro país, sino que es de otro lugar. Gracias a la labor de inteligencia y de investigación judicial, el doble homicidio ocurrido hace seis días en el municipio de Santa Rosa de Cabal fue esclarecido y se logró la detención de cuatro personas relacionadas con este crimen. Asimismo, se logró la captura de otra persona que habría perpetuado otro hecho de sangre un día después. La semana anterior se nos presenta un doble homicidio, el día cinco, allí en el municipio de Santa Rosa, y gracias al trabajo rápido que realiza el personal de la policía judicial en coordinación con la fiscalía, se logran identificar los delincuentes que realizaron este delito. Este fin de semana se logró dar captura a estas personas y al igual que el día cinco se nos presentó otro homicidio siendo también identificado su autor material y de la misma manera fue capturado y todas estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Es importante mencionar que tenemos dos adultos que participaron en estos hechos y de la misma manera hay tres menores de edad que están en calidad de aprendidos. En nuestro recorrido por el estado de los hospitales públicos de diferentes ciudades llegamos al Hospital Universitario San Jorge de Pereira donde hay varios señalamientos por manejos administrativos de otras juntas directivas que hoy son investigadas y desde donde se hace un llamado al Gobierno Nacional para que busque solución al impago de las deudas adquiridas por las EPS. El Hospital Universitario San Jorge de Pereira pasa por difíciles momentos a causa de la investigación por presuntos malos manejos en la contratación y los pocos recursos económicos con los que cuenta. Desde la gerencia del Hospital San Jorge de Pereira se explica sobre la situación que propició la intervención de la Contraloría en esta institución. Desde esta nueva gerencia que empezó en julio del año pasado siempre hemos tenido las puertas abiertas para todos los entes de control. Ustedes conocen que estuvo la Contraloría tres meses aquí en la institución, dejaron un plan de mejora, ese plan de mejora está bajo la supervisión de esta nueva gerencia para el cumplimiento, tenemos un año para el cumplimiento de esos hallazgos administrativos y estamos trabajando en ese tema. El impacto a las EPS como el Universitario San Jorge de Pereira agudiza la crisis al no poder pagar a tiempo sus obligaciones y los especialistas necesarios para garantizar la salud de los pacientes de un centro de alta complejidad. Sabemos que la República Hospitalaria, no solamente de Risaralda, sino del país, tiene dificultades. El hecho de que las EPS no giran a tiempo los recursos ponen en riesgo a nuestros hospitales y el Hospital San Jorge es uno de ellos. Prestamos el servicio, pero luego las EPS no pagan a tiempo y glosan un número importante de cuentas y luego lo que ellos aprueban no giran a tiempo las cuentas, las van difiriendo en el tiempo y eso hace que los hospitales, entre ellos el Hospital Universitario San Jorge, tenga dificultades para poder operar. Hoy tenemos un hospital que está ajustado, una gerencia a cargo de la doctora Luisa María Incapié con todo un equipo administrativo trabajando para que el hospital funcione muy bien, para que nos presten un muy buen servicio a todos los risaraldenses, pero también a las personas que vienen de otros departamentos, pero aquí sí le hacemos un llamado al Gobierno Nacional que necesitamos solucionar el problema que tenemos de financiación de la salud. A nuestro Hospital Universitario San Jorge le deben 136 mil millones de pesos, el hospital debe 20 mil millones de pesos, si al hospital le pagan los 136 mil millones, paga los 20 mil millones y le quedan 116 mil millones para invertir en mejorar las condiciones de salud del pueblo risaraldense. Bueno, yo creo que desde la gerencia hemos venido haciendo unas gestiones importantes, el año pasado gestionamos unos recursos que no fueron suficientes, obviamente con toda la cartera que tiene el Hospital Universitario San Jorge, que asciende a los 120 mil millones de pesos, esperamos seguir haciendo las gestiones, a hoy pues gracias hemos pagado los pagos a nuestros proveedores, hay algunos que soportamos con otros proveedores, y estamos haciendo las gestiones para seguir consiguiendo los dineros necesarios para poder continuar con la prestación del servicio. El pliego único y la factura electrónica son mecanismos que desde el Gobierno Nacional buscan garantizar la transparencia en la contratación en estos centros hospitalarios. Precisamente en este momento estábamos en una reunión hablando del tema de la facturación electrónica, esperamos que sea un buen ejercicio y que las cuentas queden claras en el momento en que se haga esa facturación electrónica, pero sí invitamos nuevamente, como lo decía el señor Gobernador, a que las EPS cumplan con los giros directos, es el 50% que les corresponde la facturación que nosotros hacemos y el hospital universitario no llega al 30%. Entonces ustedes saben que hoy estamos soportando la operación de Medimás, tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo, y por eso hoy nuestros servicios están casi al 100% de la ocupación. Y después de esta pausa para comerciales, viene Valentina Rodríguez con los hechos más relevantes a nivel regional, nacional e internacional. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. ¿Ya calculaste el valor de tu lista escolar? ¡No, mija! ¿Con qué calculadora? Ahora es muy fácil, la bodega escolar te la regala. ¡Sí! ¡Cuente, mija! ¡Cuente! En la bodega escolar, por la compra de tu lista, recibes hasta calculadora científica totalmente gratis. ¡Ah! Y pregunta por las promociones 4x5 en cuadernos. Obtienes cuadernos cocidos de 100 hojas a solo $784 pesos. ¡Y muchas ofertas más! ¡La bodega escolar en la ruta del Megabus! ¡Los esperamos! Aplican condiciones y restricciones. ¿Cuaderno cocido de 100 hojas a solo $784 pesos? ¡Sí! ¡En la Occidente Papelería! ¿Cuaderno orgullado de 100 hojas a solo $760 pesos? ¡Sí! ¡En la Occidente Papelería! Y eso no es todo. Pregunta por las promociones 4x5 en cuadernos. Además, reclama gratis una útil tula en la compra de tu lista escolar. O si prefieres, pregunta por nuestras calculadoras gratis. ¡Y muchas ofertas más! ¡La Occidente Papelería! ¡Ahora también en Cuba! ¡San Fernando! ¡Los esperamos! Aplican condiciones y restricciones. Es tiempo de cumplir tus sueños. Es tiempo de visitar Panaca con el 50% de descuento. Desde el 1 de febrero y hasta el 22 de marzo podrás disfrutar 5 espectaculares shows. Sorprenderte con 10 estaciones temáticas. Y conocer más de 4,500 animales. Y por solo $35,000 pesos. Ingresa ya a panaca.com.co y adquiere tus pasaportes con el 50% de descuento. Aplican condiciones y restricciones. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto previal hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos. Porque lo recaudado vuelve en obras para todos los pereiranos. La natación es el deporte más completo. Y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación. Programas para todas las edades y niveles de aprendizaje. Iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica. Informes al 337-5810. Legón Telecomunicaciones te trae Winesport, el canal de todos los deportes. El canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano. El canal que todos querían ya está aquí. Y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas. Un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, direct TV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Verea la renta en el corregimiento de Compia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el Eje Cafetero. Buenas noches, bienvenidos al bloque regional. Por porte ilegal de armas de fuego y municiones, las autoridades de tránsito y transporte en el departamento de Caldas capturaron a un hombre en la vía Caulla La Pintada. En la vía Caulla La Pintada, autoridades de tránsito y transporte capturaron a un hombre de 18 años de edad que transportaba en un vehículo tipo campero dos armas de juego calibre 9 milímetros y 12 cartuchos del mismo calibre sin permisos legales para el porte de estos. Las armas de juego y las municiones fueron incautadas por las autoridades, las cuales fueron avaluadas en más de 10 millones de pesos. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por el delito de tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego y municiones. En lo que va a corrido del 2019, las autoridades en el departamento de Caldas han incautado 152 armas de fuego ilegales. Las autoridades en el departamento de Caldas, en conjunto con la Fiscalía, capturaron en una vivienda del barrio La Avanzada de Manizales a un hombre de 29 años de edad conocido como Jorge Cuarenta o Calzones, quien era investigado por el delito de hurto de residencias en el departamento de Caldas. En el operativo de allanamiento se encontró material probatorio de su autoría en cuatro hurtos que fueron denunciados. En la audiencia de legalización de captura, el hombre no aceptó los cargos, sin embargo, el juez ordenó medidas de aseguramiento intramural. El intento de suicidio de una mujer en el puente La Florida de Armenia y el homicidio con arma blanca a un joven de 19 años son algunos de los hechos judiciales registrados durante este fin de semana en la capital quindiana. Gracias a la rápida acción de organismos como la policía, bomberos y la comunidad, una mujer que se intentaba suicidar lanzándose del puente La Florida de Armenia fue rescatada. En video quedaron registrados los angustiantes momentos en los que la joven intentaba acabar con su vida y en los que, por fortuna, no tuvieron un fatal desenlace. La mujer fue trasladada por organismos de socorro hasta un centro asistencial y fue puesta bajo ayuda psicológica. En ese mismo sector, hacia la medianoche de este sábado, se registró una riña en la que un joven de 19 años, identificado como Juan Pablo Jaramillo Salazar, perdió la vida. La víctima, oriundo de Manizales, fue atacado con arma blanca con la cual le ocasionaron graves heridas, las cuales le costaron la vida. Las autoridades judiciales investigan el paradero del o los responsables. Organismos de socorro en el departamento del Quindío lograron rescatar a una turista alemana identificada como Margaret Ling, de 63 años, quien había sufrido varias lesiones tras una caída por una pendiente del Parque Nacional Natural de Los Nevados, en jurisdicción del departamento del Tolima, con límites en el Quindío. Según la Cruz Roja, 28 turistas se encontraban de excursión desde hacía cinco días en el parque y durante el recorrido, la mujer sufrió el accidente. Con el apoyo de un helicóptero y personal de la Fuerza Aérea Colombiana, la mujer fue rescatada y fue remitida al Hospital San Juan de Dios de Armenia, donde fue valorada por personal médico. En noticias nacionales, en un trágico accidente en donde una avioneta se destrelló en el departamento del Meta, 14 personas fallecieron, entre ellas la alcaldesa del municipio de Tareira, Baupés. 14 personas muertas dejó trágico accidente de un avión que se estrelló este sábado en la vereda La Bendición del municipio de San Martín, en el departamento del Meta. La aeronave había salido con 14 personas a bordo de San José del Guaviare hacia Villavicencio. Según la Aeronáutica Civil, el aparato reportó una emergencia hacia las 10 y 40 de la mañana e intentó aterrizar, pero al realizar la maniobra se destrelló. En el siniestro, todos los ocupantes del avión perdieron la vida, entre ellas la alcaldesa del municipio de Tareira, del departamento de Baupés, Doris Lisset Villegas Chara. Entre tanto, por medio de un comunicado, la Aeronáutica Civil indicó que la aeronave contaba con certificaciones y licencias vigentes. Por su parte, las autoridades investigan para esclarecer las causas del accidente. En noticias nacionales, a causa del corte de energía en Venezuela, que lleva cuatro días, la cifra de muertos aumentó a 21. Saqueos, protestas, 21 personas fallecidas y falta de comunicación, es lo que viven los habitantes de Venezuela en el cuarto día del apagón masivo en el país. El gobierno de Nicolás Maduro aún no encuentra una solución y pide a los ciudadanos paciencia. La situación es crítica, ya que las clases y la actividad laboral continúan suspendidas. El Parlamento venezolano autorizó al presidente interino Juan Guaidó declarar el estado de alarma nacional y realizar manifestaciones este martes por el histórico apagón. Según Guaidó, 16 estados están sin el servicio de energía, mientras que seis estados cuentan con el servicio de energía parcialmente. Hasta aquí el bloque regional. Vamos a una breve pausa para comerciales, pero ya continuamos con más en CNS Noticias. Que tengan una feliz noche. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento, Villa Olímpica, informes al 337-5810. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos, porque lo recaudado vuelve en obras para todos los pereiranos. Es tiempo de cumplir tus sueños. Es tiempo de visitar Panaca con el 50% de descuento desde el 1 de febrero y hasta el 22 de marzo podrás disfrutar 5 espectaculares shows, sorprenderte con 10 estaciones temáticas y conocer más de 4,500 animales y por sólo 35,000 pesos. Ingresa ya a panaca.com.co y adquiere tus pasaportes con el 50% de descuento. Aplican condiciones y restricciones. ¿Cuaderno cocido de 100 hojas a sólo 784 pesos? Sí, en la Occidente Papelería. ¿Cuaderno orgullado de 100 hojas a sólo 760 pesos? Sí, en la Occidente Papelería. Y eso no es todo. Pregunta por las promociones 4x5 en cuadernos. Además, reclama gratis una útil tula en la compra de tu lista escolar o si prefieres, pregunta por nuestras calculadoras gratis. Y muchas ofertas más. La Occidente Papelería, ahora también en Cuba, San Fernando. ¡Los esperamos! Aplican condiciones y restricciones. ¿Ya calculaste el valor de tu lista escolar? ¡No, mija! ¿Con qué calculadora? Ahora es muy fácil. La bodega escolar te la regala. Sí, cuente, mija. ¡Cuente! En la bodega escolar, por la compra de tu lista, recibes hasta calculadora científica totalmente gratis. Ah, y pregunta por las promociones 4x5 en cuadernos. Obtienes cuadernos cocidos de 100 hojas a sólo 784 pesos. Y muchas ofertas más. La bodega escolar, en la ruta del Megabus. ¡Los esperamos! Aplican condiciones y restricciones. Legón Telecomunicaciones te trae Green Sport, el canal de todos los deportes. El canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano. El canal que todos querían ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas. Un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan sólo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, directví, wifi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Cumbia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. En CNS Noticias les contamos en qué consisten las objeciones del gobierno de Iván Duque con los acuerdos firmados en La Habana con la desmovilizada guerrilla de las FARC. Además, en qué consisten también las actuaciones de la JEP. El gobierno de Duque presenta varios reparos y objeciones a la JEP. Vamos a ver de qué se tratan. Porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Porque no determina el alcance de la competencia atribuida al alto comisionado para la paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los grupos armados que se sometan a un proceso de paz. Que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Es porque condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Salimos a la calle a saber qué piensa la gente sobre estas objeciones a la JEP. Vamos a escucharlos. Pues yo no estoy de acuerdo con él porque yo con esa política no la voy. Porque es que él habla lo que prácticamente le conviene a ellos, pero el pueblo no está de acuerdo casi con lo que él habla. O que debía ser, y lo que es correcto, es que desaparezcan de esa cuestión, es que uno no puede delinquir y aspirar de que le den un premio de una curula en el Senado después de haber asesinado, violado y haber hecho barbarie en el país. Escuché yo hoy por las noticias, para mí lo propio es acabar ese proceso de paz, que se acabe. Sí, esa es mi opinión al respecto. Y lo que está haciendo el doctor Duque, pues para mí todo está muy bien. Pues yo ya estoy de acuerdo con él, lo que él haga está bien y todo. Que él busque la paz, hay que buscar la paz. Muchas gracias. Y para las personas que cuentan con su vehículo particular, recuerden tener en cuenta el pico y placa para mañana martes 12 de marzo. Y con esto hemos llegado al final de nuestro compendio. Noticioso. Recuerden, para nosotros es muy importante tenerlos a ustedes bien informados. Por eso los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. También nos pueden escribir y contarnos qué está pasando en su comunidad a través de la línea que van a encontrar en pantalla. A todos ustedes les deseamos una feliz noche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!